¿Qué onda banda? Yo soy Luis de Ferremaníacos y el tema del día de hoy son equipos a gasolina Karcher. Este video te puede servir para la G3000 y para la G2200. Muy bien banda, antes de explicarte cómo arrancar este bebé y echar a volar tu nueva maquinita, déjame explicarte qué contiene este paquete. Lo primero que contiene es, por supuesto, el manual de usuario. Lo siguiente que contiene es tu llave para bujías. Aquí está. Algo súper importante es que contiene varias boquillas que más adelante vamos a ver de qué se trata. Por supuesto, el aceite. Cabe hacer mención que todo Karcher trae equipo a cuatro tiempos. La manguera de alta presión, la pistola, nuestra lanza y nuestras mariposas para el armado. Aparte de que el equipo ya viene armado con sus llantas. La primera ventaja es que no vas a tener que estar conectado a la luz, por cual te puede dar cierta independencia. Una desventaja es que los equipos requieren mayor mantenimiento. Es decir, a las cinco o seis horas vas a tener que hacerle su primer cambio de aceite. Ya que el primer aceite es un aceite limpiador que va a sacar todos los residuos del equipo. Hablando del mantenimiento, estamos hablando que a las 30 horas hay que hacerle su primer servicio. Y de ahí, dependiendo del uso del equipo, nos vamos a ir de tres a cuatro meses. Una de las ventajas de estos equipos es que generan mayor PSI. Es decir, nos puede servir para una limpieza mucho más profunda. Como esta que genera 2200 PSI. Una desventaja es que no es compatible con los accesorios Karcher de las hidrolavadoras eléctricas. Así que olvídate de tu boquilla espumadora. Seamos honestos, la lanza que trae la hidrolavadora es argua arcaica. Pero no te preocupes, Karcher te regala cuatro boquillas para que la puedas ocupar como tu VarioPower de tu hidrolavadora eléctrica. Ahora sí, vámonos con los usos que le puedes dar a estos equipos. Al ser este un equipo que se ve mucho más robusto que un equipo eléctrico tradicional, no necesariamente es un equipo industrial. Cabe hacer mención que sigue siendo un equipo home and garden, por lo que su uso estará enfocado en labores domésticas y, por supuesto, pocos demandantes. ¡No! ¡Ya ni modo! Bien, banda, para los que se estén preguntando si este equipo te sirve para un autolavado, déjame decirte que sí. Puedes estar usándolo hasta 25 minutos con gatillo apretado. Y si lo dejas descansar entre 20 a 25 minutos entre tanque y tanque, te sirve perfectamente. Bien, banda, vámonos con el armado y puesta a punto del equipo. Lo primero es que tienes que añadir aceite. Yo te recomiendo 10W30. Te recuerdo que Karcher ya te incluye la primera botella. Vamos a quitar la bayoneta. Todos los equipos de Karcher no traen aceite, por lo que es necesario añadirlo. Vamos a abrirlo. Ahora sí, vámonos con el siguiente paso. Vamos a agregar el combustible. Te recuerdo que al ser un equipo cuatro tiempos, el aceite y la gasolina van completamente independientes. La capacidad del tanque de combustible es aproximadamente de litro y medio. Ahora sí, una vez que está listo nuestro equipo lubricado y con gasolina, vamos a conectarlo a la toma de agua. Ahora sí, ya que tenemos la toma de agua, vamos a conectar nuestra manguera de alta presión. Y la siguiente conexión va para nuestra pistola. Ahora sí, vámonos con el pulgado del equipo. Es bien importante que no conectes la lanza y únicamente vas a abrir el paso de agua sin encender el equipo. Ahora sí, para furgar nuestro equipo, únicamente tenemos que presionar el gatillo y esperar a que salga todo el aire. Nuestro equipo estará listo cuando tengamos un flujo de agua constante. Con las distintas boquillas, vamos a poder seleccionar el abanico que querramos. Para el encendido del equipo es muy sencillo, ya que este equipo no tiene ahogador. Únicamente vamos a presionar el botón rojo en la posición de encendido y vamos a dar los piolazos. ¡Suscríbete al canal! Puedes hacer que tu equipo Karcher G2200 dispense el jabón. Únicamente tendrás que hacer jabonadura en una cubeta. Lo ponemos por acá y tendrás que encontrar esta manguerita. Vamos a sumergirla y tenemos que seleccionar la boquilla correcta. En este caso es la boquilla color negro. Bien banda, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda, si tienes alguna duda con tu equipo Karcher a gasolina, no lo dudes, déjalo en los comentarios. Yo soy Luis y nos vemos en la siguiente edición de Ferremaníacos.